Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a mi canal SousiQ 2020, explorando la sexualidad humana. ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien, súper contentos, súper felices, igual que yo. Como siempre, en una emisión más, gracias a todos por estar aquí conmigo. Gracias por regalarme unos minutos de su hermoso tiempo y escucharme y aprender un poquito más sobre la sexualidad humana. Y muchos temas relacionados. Hoy, como todos los viernes y de aquí en adelante, veremos cine erótico. Si es así, señores. Antes de empezar, pues como siempre, quiero dar gracias a toda la gente hermosa que me sigue en redes, Instagram, Facebook, TikTok, Tumblr y las que vienen, porque vienen muchas adelante. Ténganme paciencia, yo les voy a avisar a todos. Gracias, mil besos a todos. Por cierto, comentarles, me escribe gente del Medio Oriente, de Pakistán, de Afganistán, de países, pues un poquito retirados, un poquito desconocidos. A veces me cuesta mucho por el idioma y que estar traduciendo y es bien complicado. Entonces, voy a tratar de poner un poquito más de atención con todas estas personas hermosas que me escriben. Muchas gracias a todas las personas en el Medio Oriente. Muchas gracias por su tiempo. En fin, seguimos. Entonces, vamos a platicar de cine erótico y esta noche les quiero platicar de una película. No, no, no. A mí, una de mis favoritas. A mí me encanta. Muchos, si ya la vieron, comentenme. Y como siempre, suscríbanse, denle like, apóyenme, compartan a todas las personas que quieran aprender sobre sexualidad humana. Bienvenidos a todos. Hay muchos temas y habrá muchos temas, de verdad, de los que vamos a platicar agregando el cine, el arte, la cultura, la literatura, la ciencia, la vida cotidiana y muchas, muchas cosas más. De verdad, esto se va a poner cada vez mejor. Y entre todo esto, vamos a ir aprendiendo y entendiendo la sexualidad humana. Creo que de eso se trata al final de cuentas. ¿Es correcto? Si ustedes quieren que platiquemos de algún tema en particular, ayúdenme, escríbanme, díganme qué les gustaría que platiquemos aquí en este canal, algún tema de su interés, cuéntenme. Alguna historia, algún libro, algo que crean ustedes que les gustaría que yo lo comente. Bienvenidos sean todos, todos sus comentarios, todos sus sugerencias. Gracias, de verdad. El día de hoy voy a platicar de ustedes de una película para mí, ya les había dicho, excelente y maravillosa. Henry and June, una película estadounidense de 1990 que nos habla de la reconstrucción de las relaciones amorosas entre los escritores Henry Miller y Anais Nin. Si no los han escuchado, si no saben de ellos, de verdad se los recomiendo ampliamente. Y esta película nos va a platicar mucho de la relación que tuvieron ellos dos, una parte. Entonces, si tienen la oportunidad, en la caja de comentarios les voy a dejar el link para que ustedes la vean o por ahí tengan el dato. Está el libro también de Henry and June, muy, muy bueno, por cierto. También si lo quieren checar, pues adelante. ¿De qué va la película? La película se desarrolla en los años 30 en Francia, en una época bastante complicada, turbulenta. En Francia están pasando ahí por una guerra, un tema un tanto complicado y aparecen estos personajes donde hay muchísimo erotismo, muchísima, muchísima cuestión erótica. Y esta historia de eso, de eso va, de eso trata. Henry y Anais inician un intenso romance donde se unen la esposa de Henry, que es June. June se une y inician una intensa relación, un trío entre ellos, que creo yo desde mi punto de vista, los que ya la vieron, coméntenme. Y los que no y la van a ver, también coméntenme. Creo que el amor que desarrolla Anais Ning con June, June lo interpreta Uma Thurman, excelente papel. Henry Miller lo interpreta Fred Ward y Anais Ning la interpreta María Medeiros, María Medeiros. Veanla de verdad, la fotografía, la música, la historia y sobre todo las escenas eróticas son muy buenas, muy, muy buenas. Por ahí si tienen un día libre, un día tranquilo, una tarde, una noche, que no tengan mucho que hacer, pues esta es una buena opción para verla. Ahora, hacen un trío, se enamoran, para mí que June y Anais Ning se enamoran, estas dos mujeres, June guapísima, la mujer hermosa, se enamora. Ahora, tienen un romance Henry Miller y Anais Ning por ahí, hay coqueteos, Anais está casada aparte, Henry está casado con June, mas sin embargo hay atracción entre ellos, se une June y hacen un trío. Pero, de verdad, que si gusta, está muy buena, está muy buena. June, la esposa de Henry Miller, hace un personaje de una mujer, aparte de hermosa, porque es muy hermosa, pues esta mujer es una prostituta. Y es una mujer que, pues no tiene poder económico, es una mujer sin dinero. Miller hace un papel, desde mi punto de vista, ustedes cuéntenme, un papel de un hombre con un carácter muy fuerte, hasta cierto punto machista. Yo así lo vi, como que bien intenso el hombre, hasta cierto punto, así como un, de esos tipos, pues es mi punto de vista, ustedes díganme, abusivo, cierto, así como un vampiro emocional para ellas. Más, más sin embargo, es lo que yo, lo que yo vi. También Uma Truman tiene su, tiene su lado, su parte, pero cuéntenme, véanla y cuéntenme, pásenme sus comentarios en la caja de comentarios, platíquenme. ¿Qué opinan ustedes? Les voy a dejar la liga para que vean y los datos, si a ustedes les interesa y la quieran checar, pues creo que es una excelente opción. En la película Henry y June viven lo que hoy llamaríamos una relación tóxica, porque de verdad son personajes bien intensos, son personas incapaces de gestionar sus emociones, son arrebatados, son fuertes y de verdad está buena, véanla. Y a mí me queda claro que Miller, Henry Miller, no habría sido absolutamente nadie si no hubiera sido por estas, estas mujeres. Entonces, obviamente en esos tiempos, ya está la fecha, porque esa es una de las razones por las cuales estoy aquí. Las mujeres, pues no tenemos ese, ese empoderamiento en cuestión de la sexualidad. Se maneja todavía el patriarcado, donde las mujeres no podemos expresar nuestro sentir en relación a la sexualidad y a todo lo que conlleva. Yo en lo personal a mí me ha pasado que cada que expreso mis cuestiones sexuales o mis experiencias o cosas de sexualidad, pues me siguen viendo así como que, ya lo había comentado en un video anterior. Así como que, oh my God, you're talking about that. Estás hablando de eso, esas cosas no se dicen. No sé, yo lo veo muy mal porque como mujer, pues también tenemos derecho a expresarnos, hablar abiertamente de nuestra sexualidad. Y no tiene nada de malo hablar de la sexualidad. No tengas miedo, no tengas pena hablar de tu sexualidad. Es algo natural, es algo normal, es como comer o ir a dormir. No pasa nada, tenemos que hablar de estos temas para mejorar en algo que es tan importante, en algo que es tan esencial en el ser humano. Y a mí me sorprende, siglo XXI, año 2020, y sigamos con tabús en relación a la sexualidad, al sexo y a todo lo que conlleva. Es sorprendente. Vamos a ir sacando muchos temas, vamos a ir platicando de esto y de mucho más. Sigo pensando que es por todas las cuestiones que se han dado socialmente, estas cuestiones de acoso y abuso y bla, 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 ¿no? Digo, no es que esté mal, yo entiendo esa parte, pero no por eso vamos a dejar de hablarlo y vamos a dejar de entenderlo y vamos a dejar de crecer en ese aspecto. Nos hace falta mucha educación al respecto y tenemos que hablar sobre ello y tocar los temas y tener diálogos abiertos y platicar de esto y de muchas otras cosas más que nos atañan a todos para mejorar, para crecer, para evolucionar. No solamente en la ciencia y en la tecnología, sino en las cuestiones humanas, que a todos nos atañen, a todos. Todos queremos estar bien y mejorar. Entonces, creo que es bien importante platicarlo. Es bien importante tomarlo como se debe, con seriedad, con respeto y ser objetivos y ser congruentes. Entonces, bueno, pues les invito de verdad a ver esta interesante película que toca temas del erotismo, de la sexualidad, del lesbianismo, la prostitución, el abuso, las cuestiones económicas. En fin, muchos temas, veanlo intenso, veanlo detalladamente. Estas mujeres, desde mi punto de vista, son las más importantes porque hicieron de este hombre alguien lo que es hoy. Sin ellas yo pienso que él no hubiera llegado hasta donde llegó. A Anaís Nin les ayuda a ellos mucho dentro de la historia económicamente, les ayuda bastante. Y a Anaís Nin en la historia, ella tiene posición, ella tiene dinero. Y al final ayuda a Henry Miller a publicar su obra más importante, su obra más célebre, a publicar El trópico de cáncer. Veanla, una película bien interesante. Y también aprovechen y lean el libro de Henry en June, lean el libro de El trópico de cáncer de Henry Miller y todas las obras de Anaís Nin. Las vamos a ir tomando, vamos a ir haciendo videos de Henry Miller, de Anaís Nin, de todas estas importantes personalidades de la literatura. Del arte, del arte, de la cultura, que nos va a enriquecer, nos va a ayudar y nos va a mejorar en nuestra sexualidad. Pues bien, muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo. Gracias por escucharme. Dudas, comentarios, por favor, escríbanme. Estoy a sus órdenes. Cuídense mucho. Les mando muchos besos. Gracias por su hermoso tiempo. Susi.